Hola, muy buenas noches, hoy es martes 21 de diciembre y este es el sorteo número 2924 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche tenemos una trivia para ti, así que ve ya mismo al Facebook y responde la última pregunta que tenemos para ti, para que participes por muchos premios. Es muy sencillo, simplemente respondiendo a la trivia, pero vamos a conocer el feliz ganador del premio mayor, porque los cinco mil millones de pesos son para el número seis, ocho, cuatro, uno, y la serie es la ciento sesenta y uno. Verifiquemos juntos el número, número seis, ocho, cuatro, uno, serie ciento sesenta y uno. De nuevo funcionan las baloteras, porque esta noche entregaremos un mini cooper, sí señores, un mini cooper, cero kilómetros, eléctrico, que se pueden llevar esta noche con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, así que muy atentos en casa, porque este es el número de ese carro. Número tres, dos, ocho, uno, serie ciento setenta y nueve. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en triple o lo punto lote cruz punto org punto cebo. Nos vemos en ocho días en nuestro sorteo extraordinario. Feliz noche.